No somos, somos de Arangeli, no hay casualidad Tenga la que con las ciencias y las donas Quizá te salve la papá ¡Ven a la luna! ¡Se debe de dar! ¡Sí! ¡Por eso! ¡Ven a la luna! 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 ¡Si! ¡Ven a la luna! ¡ hacen la luna! ¡Ven a la luna! ¡Ven a la luna!